¡Tenemos mangas nuevos! ¿Qué onda, Taku Banda? Yo soy Yisamari y el día de hoy les traigo un unboxing porque tenemos esta cajita que Distrito Manga nos mandó, así que vamos a ver qué hay aquí. Y ya tenemos aquí la cajita para ver qué es. Para que todo fuera más fácil, más rápido, ya saqué los mangas de su bolsita para no estar peleando con ellas porque sí, la primera vez que grabé este video peleé con las bolsitas. El primer manga que nos sale por aquí es el segundo tomo de Hiraet. Por favor díganme si esta portada no es preciosa. Debo decirles que el primer tomo fue un estrujo para mi corazón, así que tengo bastante miedo de leer este segundo tomo. Les quiero recordar además que este manga solamente tiene tres tomos, así que el tercero saldrá a la venta en abril y con eso finalizará esta serie, la cual de verdad necesitan tener en sus manos. El segundo manga que tenemos aquí es Complex Age de Yu y Tsukuma. Este manga que es un verdadero oda a todos los cosplay. De hecho, en la parte de atrás viene una cospedia donde nos cuentan muchos detalles acerca de las personas que se dedican a esto. Debo decir que mi conocimiento acerca del cosplay es bastante absurdo, de verdad. Yo pensaba que hasta cierto punto entendía este mundo, pero amigos, no. Estaba totalmente equivocada y sé absolutamente un carajo. Así que leer esta cospedia me ayudó bastante a entender este mundo. También tenemos el segundo tomo de Love in Focus de Yoko Nogiri. Este manga que a pesar de los clichés está bastante bien escrito y nos entrega un triángulo amoroso que la verdad estoy sufriendo un poquito. Al igual que Hiraed, este manga consta únicamente de tres tomos. Es decir que también finalizará en el mes de abril. Y una parte de mí no quiere llegar a ese final, pero la otra sé que lo voy a necesitar después de leer este segundo tomo. También llegó el segundo tomo de As The God Will. Si ustedes ya vieron el juego El Calamar y Alice in the Borderland, definitivamente esta es su historia. Tenemos aquí juegos que a primera vista parecen inocentes, pero créanme que de inocentes tienen absolutamente nada. Una de las cosas que más me gustó del primer tomo de este manga es que al inicio el protagonista es bastante chocoso. Está harto de su vida y de la monotonía. Sin embargo, cuando se tiene que aplicar, de verdad se aplica y se convierte, prácticamente se transforma en un genio. También tenemos el segundo tomo de Los Asesinatos de la Mansión de Cagonal. De verdad no puedo comenzar a decirles lo mucho que amé el primer tomo de esta historia. Voy a confesarles que no soy muy fan de las novelas negras porque tengo corazón de pollo y muchas veces sufro bastante. De verdad todos los amantes de la novela negra deberían leer este manga sí o sí. Y para los que ya leyeron el primer tomo, ¿qué tal les quedó el ojo con ese final? Tengo miedo porque algo me dice que este segundo tomo va a tener un final igual, así que voy a sufrir hasta abril que salga el siguiente tomo. Cabe destacar que este manga es el único de Distrito Manga que cuenta con páginas a color. Tenemos por aquí Shikimori, es más que una cara bonita, de Keigo Maki. Y oigan, este segundo tomo está ultra delgadito. La verdad me sorprendió bastante ver lo delgado que es. El primer tomo de este manga me gustó, pero no me encantó. De hecho debo decir que de todos los tomos de Distrito Manga, posiblemente este es el que menos me guste. Y no porque la historia sea mala, porque no lo es, me gusta muchísimo ver cómo se rompen roles de género. Sin embargo, debo de confesar que Izumi a veces agota mi poca paciencia. En pocas palabras me gusta Shikimori y lo que representa. Pero Izumi, gracias a Hades, esta historia cuenta con otros personajes secundarios, los cuales calman un poquito las aguas y hacen que Izumi se vuelva un poquito más soportable. Y también llegó, y de verdad, gracias a Hades que llegó, el segundo tomo de Ranger Rijet de Negi Haruba. Y es que el primer tomo de esta historia, de verdad que me sorprendió bastante. Yo esperaba encontrarme una parodia de los Power Rangers y únicamente eso, ¿saben? Sin embargo, encontré una historia que va más allá de eso. Que juega mucho con el rol de la idea del ser héroe y hasta dónde puede estirar uno esa palabra sin cruzar los límites de lo permitido. Tenemos un protagonista que no debería ser protagonista y aún así se las arregla bien para encarar a los que se supone son los buenos. El último manga que tenemos aquí es Joy Second de Tsuko. Y así como les dije que Shikimori era el manga que menos me gustaba de este editorial, Joy definitivamente se convierte en mi favorito. Y es que la pareja conformada por Goh y Akune definitivamente se ha convertido en una de mis favoritas. Y me alegra mucho de tener ya esta segunda parte en mis manos porque la primera parte me dejó con muchas, de verdad, muchas ganas de saber más de ellos. Recuerden que las primeras ediciones de este manga traen estas tres postales que están bastante bonitas. Un regalo que de verdad le agradezco muchísimo a Distrito Manga. ¡Gracias! 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 Cuídense mucho y espero verlos próximamente en un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!